Alzó un ser humano y golpeó la peña con su mar a dos peces, y salieron muchas tapas, y le dio la congregación con sus mentes. Y yo aquí concese a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los ojos de Israel, por tanto, no detréis esta aplicación en la tierra, y es que la haré. Señor, le agradezco a su atención, por Dios suave, muchas gracias. Señor, Señor, Padre, ahora me agradezco a todos y a nuestros ojos. Estamos bastante extendidos en el horario, Padre, quiero poder concluir esta conversación, con este pasaje que hemos vivido, y que dice en relación a aquel episodio cuando el pueblo de Israel comenzó a volumbrar, porque no tenía nada, y comenzaron a volumbrar, y comenzaron a volumbrar y comenzaron a reclamar que no tenía nada. Entonces, por esa conversación que surgió cuando el Señor dijo, y habló, se apareció entre ellos, como dice en el verso 7, y el que dice en el verso 7, pero no tenía nada, pero ese amigo dijo, y le llamó a la aveña a ver con el segundo, «monos». le llamó, le llamó, le llamó a la aveña a ver con el segundo, ilegal a ver con el segundo, ilegal a ver con el segundo, ilegal a ver con el segundo y el segundo. su madre, su mamá y el padre la peña dos veces aleluya y uno de los amantes pero uno de los dios cuando sabe que Dios siempre tiene un momento que a dos camadas luego le digo a ver ustedes no van a entrar ustedes no van a entrar por cuando de esos de siempre y van a entrar ¿y qué es lo que hicieron? Dios le dijo habla de la peña Dios le dijo tú vas a romper la peña y la peña no va a dar algo Dios le dijo habla de la peña y yo lo voy a asociar aleluya pero ustedes ya tal vez han confiado por la peña por la peña por tener un pueblo tan duro un pueblo tan duro que tenía que conducir cuando fue el pueblo no va a la peña 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 y no dijo nadie la volvió y fue lo que ha sido con violencia con fuerza dos veces y aunque yo compro su palabra luego de lo que ha sido vamos a regalar por nosotros por cuando nosotros no crees en mí para santificarme delante del cielo de tu tierra porque era fácil que fue al no ser santificado de Dios y aunque la palabra que empiece a llamar para tener el poder o que usted estaba haciendo un algo de poder al etar de Dios la voluntad de Dios se santificada es el alma cada vez que Dios ha dominado Dios es santificado por eso no se tenemos dominada de la gloria por él porque él es el dominado aleluya el Señor pero el Señor no lo ha preparado y que alguien pudiera ser tan pequeño este hombre que fue preparado y que se lo salvó respecto a que se le lavara lo que ella se instigaba llevado con mirada para nada donde se trató con la velilla aleluya que Dios le entregó para que sacase ese pueblo y ese pueblo salió para un cuarto de equipo y fue llevado y Dios usó a su pero a Vicente para que no estaba para que no no o sea en serio todo lo que nosotros tenemos por eso el mundo de fuego la noche la cruz la cruz el niño para que no el niño para tratar de encarnar para que no por un lado por un lado pero hoy que no es que fue como ellos han cruzado podríamos decir por eso que parece tan insignificante le exprimaron entrar a Dios que no lo repite Dios no lo salió y el pez subeca y la de la la glisa no lo vas a hacer ¿por qué? porque no lo satisió no lo satisió en obediencia ¿cuándo saben que la conversión es de obediencia y de realidad aleluya cuando vamos a la glisa estamos hablando de cualquier cosa aleluya no es algo para que sin todo se ha pasado es importantísimo y con el episodio lo quiero de alguna manera presentando usted que te vea que Dios a través del pasaje nos enseña cuán importante es ser donde viene que el Señor resulta y el Espíritu dice nos hace aleluya pero si nosotros no creemos si nosotros no damos y cuando no creemos no damos nosotros no damos porque estamos malditos no haré no haré y leo como leo pero cuando le creemos cuando sabemos que le hemos salgado vamos a hacer tres vamos a hacer porque todos nosotros no creemos pero cuando no creemos como le dijo Dios se propicaron por cuando no creíste en mí ya le he dicho pero de 99 veces que siempre se hizo en 99 y en 93 se hizo lo creemos que aquí por intención de eso se le privó el chame de la propia vida pero tenemos todos los ejemplos de la figura y hablábamos del mensaje de la obra de los propios de que Dios por dentro de la obediencia el Señor nos da nos podría alcanzar la redención nos decía adivina nos podría significar que son requisitos que Dios exige para poder entrar en el reino del cielo para que se ha ido hasta la saciedad pero que dice en Mateo Mateo 7 no todo lo que dice el Señor será el reino del cielo sino aquel que hace la voluntad de mi madre aquel que es obediente adivina ¿por qué hemos tratado de esto? porque entendemos claramente que es un tiempo en que la obediencia y la seguridad debe ser una característica para poder de nosotros y en que más de los dices como un ejemplo de lo que puede significar la obediencia acá en el contrario tenemos a Amado por ejemplo que ciertamente habla con el vergüenza que no lo lo encontremos porque yo pero eso en mi caso significa desnudecer a mi hermanito a una palabra que no lo ha llegado que no sé que Dios no lo ha permitido hablar que iba a tratar de esa tencia que ordenó a mi hijo un sabato y una madre dice que se vea a mi hijo veo el lógico que porque yo no le veo porque le digo que estaba de la precedencia y el el lógico hizo que su herposa se sacara y consiguiese y le diera a la luz su hijo y saca y luego me voy a escuchar su herposa y se enseña que lo dice entregar aleluya no estamos diciendo que abarara una mujer con la risa no estamos diciendo que ella avanzara en el negocio pero él fue hombre como asumido como la hermana puso la hernia se había apropiado por lo mejor la base del temor y dice que aquí nosotros vamos ahí vamos adorar y volvemos o cuando sabía que la hernia que tanto arriba la hernia puso su tenei ahora puso su hijo y andan a enterrar en un cilio y se mette aleluya él ha perdido que él había perdido uno cualquiera de los que se daba un pedido di angelo no si no todo de que de 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 y yo en realidad lo que está haciendo siempre es probar no en la fidelidad la fidelidad de las 6 es probar por eso hablamos en el punto de lograr que lo que dice siempre es probar no en la fidelidad se tiene que decir que nadie podía hablar con Dios y Daniel hizo lo que hizo siempre había una ventana, una cortina le dice que Israel moró en el propio y salía como hacía y no se encontró a todo Dios eso le significó que lo miraron a todos los de los sus tres amigos lo que quiero decir es que Dios lo que nos está pidiendo en la definitiva es obvivencia a la dignidad a cualquier circunstancia no solo tiene que ser probar yo me parece que va a ir no solo tiene que ser lógico no solo tiene que ser con su hijo de que se le hagan a los pies porque yo creo que no yo le digo que no para que no salga va a pagar el precio que no porque va a ir por un pacto adoraremos a tu mujer y el mundo 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 Jesús Jesús y cuando dice Abraham, Dios y Dios justamente en relación a tu profesor de tomar la vida de águila o Jesús ofrece la vida y luego volvemos a la vida los países no tienen que decir bueno, no hay ni siquiera porque los hombres del Espíritu no entienden que no se pierda ahora, hemos venido a un lado a Dios, Señor, su heredad en el sur, pero el ensayo que sea un partido que para nosotros, en un lado que vivimos, vivimos, peligrosos te abofinantes porque en cuarticolos como dice el 1 de Corintios el 1 de Corintios nos estábamos unidos si la trompeta quiere sonido cierto ¿quién se preparará para la batalla? el 1 de Corintios que van a esperar ¿qué van a esperar? ¿qué van a esperar? ¿qué van a esperar? el 1 de Corintios que se van a esperar a diperar a diperar en el Comité del Señor Necesitamos comenzar esta palabra Que para enseñarse esta discusión Y la competencia que se mandó Para alentarnos Para no percibirnos Para que cada uno de los otros De un lado aquí Así que con la competencia Llamada a la guerra Así a mí, los sueños de la final conmigo Saben que podés salir Aquí conmigo Por eso estamos hablando de la barra La barra de Dios Y hemos visto el libro del pasaje Y hemos visto el libro El proceso, el tratamiento El mortero del barrio Que me pega a los seis Así que a cabo de los otros Mortero para poder tratarlos Y en definitiva Cada uno A través de esa palabra De esa palabra De esa corrección De esa enseñanza Poder recibir también autoridad Autoridad dual Aleluya Cuando usted estaba Enseñando el barrio Y me dio Y la gente Y la gente Me escuchó Por una nueva Vida Hay una pequeña Para que iba aquí Y nos acercamos En esa bravery y dijo Vamos a ir a ese Y dentro No sabía que Que se le evitaba Y no sabía se le evitaba 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 Así Díganse Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. 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 y el de Jesús y el de Jesucristo dice que lo mismo lo mismo el de Jesucristo y el de los patrones que estaban crucificados por el toda la gente el de Jesucristo y el de Jesucristo el de Jesucristo y 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 el de Jesucr y yo creo que por eso digo aquí que a veces hacemos cosas y dicen porque estamos en cuenta de que agarramos a Dios estamos en cuenta de que agarramos a los ojos al cielo el Señor es todo el mundo que ha ido y esto es un lugar de que agarramos y lentos en su condición igual que cuando uno ha nacido por lo que ya había visitado lo ha explicado solo no me refiero de luces no sabe que uno le dice luego le dices al otro oye no te da cuenta de la emoción de la que estaba no te da cuenta de estar cumpliendo y tú estás haciendo lo que haces con los demás porque nosotros estamos en cuenta porque en el primer día el hijo ha saltado al lado del Señor somos un marido de la emoción 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 amén pero este ningún mal es el que solo lo que Dios nos escucha gloria a Dios los de la emoción que podemos decir la una visión aleluya cuando estamos a hacer ese problema le digo que se olvidó que estamos reclamando en un rato como un bravo hay un problema en el serco tu alma que no me conocía que tenía 15 años y el diablo que era ahí un hijo de estar odio aleluya pero en el tiempo que el Señor Jesús nos da que el padeció y que el fruto de su que el no la perdió obediencia o obediencia y fidelidad por cuanto el padeció eso es lo que se nos parece a nosotros el Señor Jesús pero en el pequeño regala esa visión de cualquiera de uno de esos que por el que toda que le ha dicho que 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 en el mundo que hay nadie yo sé que es el propio que es el alcalde aunque la mujer estaba y por todo nos pegó a Dios nosotros necesitamos la verdad entender por qué ¿Por qué los seres vivos son tan difíciles, tan peligrosos, que no podemos seguir jugando a la gente? Los poderes por nosotros, nuestros compañeros, no pueden estar determinados por hacer un asunto. No pueden estar determinados porque tenemos un buen trabajo, una relación con el suelo, no pueden estar determinados por eso. Si no lo decimos en ellos, no lo llevo por eso. Si no lo decimos en ellos, no pueden estar determinados por eso. Cuando no tenemos todo y cuando no tenemos nada. Aleluya. Porque el Señor siempre va a probar nuestra obediencia. Dios siempre va a probar nuestra integridad. Una prueba muy sencilla. Amén. Cuando Adán le bajaba a la puerta de Dios. Y Dios le dice, me puedes comer de todo. Ese álbum está allá, el único que me ha dado, ese único que me voy a provocar. Poder. Comar. Y está acá con la ley. Mira, no. Comar de todo. Ese álbum es una prueba tan pequeña. Amén. Y el pesar de lo que significa la gracia de Dios. Amén. Dios es verdad. Amén. 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 a tener aleluya tener un concilio permanente con este mundo en el mundo de la potencia porque el mundo no lo persigue no lo ama prefiere las venidas pero nosotros que somos de la luz no podemos dar de venidas porque no hay unión de la luz y de la tierra no hay unión entre Cristo y el alma no hay unión entre nuestro Dios y el cielo no hay unión por eso que este llamado que Dios nos hace para ver la revelación cada señal y cada mensaje dentro de esta dirección que Dios nos confunde el sacro porque nos conoce el deseo de Daniel y cree y acepta obrientes y fieles a Él más allá de cualquier sin los deseos a veces lo hemos pasado a mi mano sea fiel amén sea obediente sí señor y lo agradece a la mano de Dios aleluya que no se ha agotado amén no se ha recantido no está extendida a mi amor de la mano de Dios y a su vida sí señor aleluya tal vez usted no ha pasado mal pero no ha pasado nada pero cuando vea y se ha agotado cuando vea y se ha agotado recuerde esas palabras aleluya recuerde cada mensaje recuerde la enseñanza medite es un cañón porque de crecer el hombre la madre del mundo esta tierra sin el sol sin la tierra de crecer el hombre no va a quedar el peor de suerte aleluya en la tierra hoy día hoy día como mi peor vamos a tener un terreno de esa tierra y lo dije el primer día Dios nos ha agradecido a la iglesia y a la manera amén amén sí señor yo creo que Dios quiere seguir diciendo yo creo que Dios había una apuesta para la canción para nosotros tal cual se ha enseñado hoy día respecto a la mensaje de la iglesia de los iglesios no vio por el mundo pero eso significa que va a quitar el santo de ataques no significa que va a quitar el centro del poder de dificultad de dolor de angustia porque el santo de la iglesia es el centro de la iglesia amén 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 porque Dios se puede llegar y llegar a la iglesia en nosotros así que donado hermano tome cuenta de la visión con su familia y con su gente no nos enborrachemos por la visión que nos da no nos enriquecemos de lo que Dios venía para que no nos presentara y no he dicho la visión de Dios aleluya 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 pero no nos enriquecemos de lo que Dios no llegaste a hacer lo que Dios pero andamos hacia la parte sigamos y andamos a ver si nos seguimos así aleluya 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 obediencia y fidelidad esas son las palabras donde recorremos que de equidad atravesado de los corazones para dar un acuerdo estamos iniciando el tercero es un ejemplo que viene adigorado de cosas actividades desafíos y ellos que querían pagar una razón de ayuda de protección que querían pagar un servicio a ellos porque no hacemos un montón de equidad de los corazones lo hacemos para servir y lo diger en el nombre de Dios y para que muchos nosotros sepan lo que Dios le dio conmístico de Dios sabido y conmocente todos nosotros somos responsables ante Dios siempre hay que que lo propone en primer lugar pero eso no inhibe su propia responsabilidad se desea la mañana a Dios entrego valente a que le dio cinco le va a pedir cuatro cinco y no le va a pedir cuatro de ganar siete treinta y uno si le dio cinco le dio cinco porque siempre vive el cienso aquel que le dio uno y uno más le dice que le dio que le dio cuatro aquel que le dio uno pero el que le dio uno lo compró porque tuvo un demón porque no te dio uno y Dios se lo pidió lo mandó a parar y a estar fuera de las primeras y se lo dio a ti y que le tenía más amén y que le decimos que lo habíamos dejado bien y le ha dado a las uvas que el Señor nos sale siendo hombres siempre siempre como dice su palabra porque de que a poco se le aparece y va a pedir muerte y el cielo fiel se da al lado haciendo así acuático fiel en el mandato en su señor recibió cuando recibió el mandato al Señor todos 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 el peinario de la fila de la fila de la fila y el de la ponte se fiel para el Señor y los son de la vida y el se no le ha de la ponte y el se verán si el señor manda aquí salud si hay alguien que no venga a que pasea porque el Señor no hay nada de su presencia pero no por el presencia no porque pecó no porque prefiría aún más en el mundo que las cosas de Dios el Señor ayudo porque en la vida de nosotros es el Señor si alguien no lo hace a ser mire el que decide como dice el Señor es la confesa de la fe yo no te lo confío te digo no le doy su presencia 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 es alta satisfección pero no creen que el presencia cuídese que define no va a caer aleluya aleluya Dios es su presencia amén su misericordio es grande yo le doy su presencia la chupilera es así que si Cristo no viera recortar nuestro corazón de invierno y si el Señor lo quiera y lo viera en la próxima con la soledad que no solo es todo lo que hay que estar aquí sino que podamos venir aquí con carillas y nos llamamos es fruto que Dios nos ha pagado por un año de trabajo por un año de oración por un año de predicación por un año de ayuntamiento por un año en que sembrado la preciosa semilla aleluya estas son carabobas y no mirar que no es un verminas aleluya pero los ojos de Dios son preciosos aleluya y que ganar es sabio aleluya sea de sabios amén ser sus ojos la preciosa la preciosa la preciosa la preciosa de Dios por este tiempo por este tiempo se desvanece en la mitad de los pueblos sobre mi ciudadano de la bendición de la bendición de la bendición porque te da por el cielo porque te da por el mundo de la verdad de la bendición de la bendición de la bendición de un tiempo como yo te adivino el pasamiento porque su vida se dé gracias a Dios y el Padre Santo queremos decir gracias a Dios gracias por caer 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 hermano Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. 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 para años a mí, para los ojos, para ti y para mí y entre las leales del Señor te mantienes libre, solo en tu fe te mantiene el síndrome virtual sigue incentivado por todo el tiempo que te bendiga y entre las leyes del Señor si eres divido en tu fe y entre las leyes del Señor j assembly adverbione y entre las leyes de Dios y entre las leyes del Señor y entre las y las leyes del Señor y entre las leyes del Señor ¡Gracias! ¡Gracias!